¡Buenos días! Bienvenido, Gerardo. Vamos a presentarlo. Gerardo es chapista, tiene 54 años, es el actual presidente del club Carlitos Prado y responsable de esta escuelita. ¿Qué tiene mucho que ver ese puntapié inicial con una historia familiar? Sí, con mi hijo Franco en sí. O sea, cada vez que pasa una cosa de estas es porque te familiarizás con una situación especial. En el caso de Franco, él nació con una sordera, con unas complicaciones de comunicación que en un principio se trataba como que si fuera un autismo. O sea, se presumió que podía llegar a ser un autismo mismo por las conductas de él. Con el tiempo se hicieron estudios y obviamente que no salió con eso, pero uno igual ya queda con ese tema porque él igual actúa distinto a lo demás. Y bueno, él empezó a jugar al baile fútbol porque tenía que sociabilizar con otros niños. Y bueno, el tema de que jugaba distinto en sí, a él no le importaba mucho, pero en sí le perjudicaba porque había como que había una... cuando había muchos niños se lo dejaba en el banco, no se utilizaba y cuando faltaban chiquirines, obviamente se lo ponía porque tenía que llegar a la cantidad de gurises. Pero eso también te sensibiliza con otros niños, con otros chiquirines que de repente no piensan que tengan una discapacidad, de repente el gordito, por decirlo de alguna manera, que no lo acepta de ningún lado, bueno, él quiere venir a una escuelita, que tenga un profesor, que juegue, que con otros chiquirines que se divierta, porque creo que es fundamental el derecho a la diversión y obviamente al juego, y más al fútbol que lo que más nos gusta a nosotros, los uruguayos. Y por supuesto a la inclusión, ¿no? A no dejarlos de lado, que es lo que pasa o lo que lamentablemente pasa muchas veces. Sí, el tema es que, o sea, cuando subimos en el 2018, subimos como presidente del club, por X motivos, justo me iba a retirar del club porque mi hijo jugaba el último año, y bueno, hubo un problema muy grave y quedaron muy pocos niños. Una de las cosas que yo justamente con este tema fue que quería hacer una escuelita para niños con discapacidad o con... No específicamente del autismo, salió sin querer. O sea, todo lo que ha sido Pateando Mitos ha sido un cambio constante y que hemos avanzado muchísimo, pero dado a las circunstancias, ¿no? Empezamos con una escuela de fútbol, o sea, vino un padre que tenía un niño con autismo, me propuso hacer una escuelita. Justo yo tenía la misma idea, pero no específicamente con el autismo. Y bueno, hablamos con la directiva, o sea, con mis compañeros del Club Carlitos Prado y bueno, vamos para adelante. Y bueno, para mí era todo nuevo, o sea, por más que yo tenía algún tipo de vinculación, tampoco estaba muy familiarizado con el autismo. Fue todo nuevo. Y bueno, y a medida que fueron cambiando, me di cuenta que tampoco pedí esas personas especializadas, porque a nosotros, en ese sentido, no fue como mala experiencia, sino que precisás otra cosa, precisás quererlos y que te quieran. O sea, en el momento que ellos te quieren a vos y te aceptan, es como que ahí pasaste a ser el mejor profesor, como, o sea, es una experiencia única, ¿no? ¿Cómo fue creciendo, no? Esta, que primero fue una idea, que se fue gestando, que fue tomando forma, que fueron aprendiendo papás y niños, y cómo empezaron a trabajar, ¿cómo es la dinámica actualmente? Mirá, empezamos con tres niños el primer año y tal, y a veces llegó un momento que uno decía, o sea, los padres mismos, o sea, ¿cómo podés llegar con tres niños a hacerlo? Bueno, mientras vengan los tres, lo hacemos. Hoy en día tengo 50 niños anotados, por suerte, y no por nada, no vienen todos juntos, porque si no te volvés loco, pero sí, la última plática que tuvimos, que fue la entrega de medallas, y eso, vinieron 30 niños. Y, bueno, de a poquito fuimos, o sea, fuimos aprendiendo con ellos. Ellos te van enseñando. O sea, el autismo es muy variado y muy difícil, porque son todos distintos. Entonces, ellos te van enseñando a cómo jugar con ellos o qué les gusta. Hay chiquilines que de repente no juegan al fútbol, van a jugar con los conos. O sea, se sientan al piso, juegan con los conos, pero están rodeados de chiquilines. Y creo que es fundamental el tema del autismo, es la sociabilización, ¿no? Ellos se apartan mucho y es importante que esté, por más que esté jugando con los conos, que de repente viene otro niño a jugar con los conos también, no importa que estén todos jugando con ellos. O sea, se forma todo como una gran familia desde chiquilines ahí. Y la verdad que hemos hecho en todo este proceso, hemos hecho cosas que a veces nos decían, no, no lo vas a poder hacer. Y hemos hecho viajes. Por ejemplo, viajamos a Salto con un grupo de 16 entre adolescentes y niños autistas. Hicimos un viaje de corrido de casi 8 horas que te dicen, no, es imposible, que entran en crísito. Y sin embargo, hicieron un viaje fantástico, se portaron barro y fuimos al primer evento nacional de escuelitas inclusivas allá en Salto. Tuvieron el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que el presidente de la República le entregara la medalla a cada uno de ellos. Entonces, digo, se han dicho muchísimas cosas que a veces el nombre bien dado está, pateando mitos, porque a veces, mismo del autismo, a veces tienen miedo de decir, bueno, hasta acá no. Y sin embargo, bueno, vamos a intentarlo. Y demuestran que lo pueden hacer. ¿Qué mitos hay en torno a la discapacidad y que ustedes han ido, ¿no?, también aprendiendo como papás? ¿Y cuáles son esos mitos que se van pateando, valga la redundancia, con esta escuelita? Claro, eso al tener un tema de comunicación, lo primero que te dicen que no te entienden o que, yo qué sé, de repente uno se hace la imagen de un niño autista perdido mirando para arriba, como habéis visto fotos espantosas y yo te puedo asegurar que tengo cerca de 3.000 fotos de niños que vos los mirás y no son autistas, son niños. Y se ríen, juegan, corren, te abrazan, te miran. O sea, lo tenés que lograr. Todo un proceso, lo tenés que ir logrando. Entonces, mismos los guías, que son mis hijos, tengo, porque también involucramos a la adolescencia para que también ellos sean solidarios y vean las problemáticas que tienen estos niños, a veces la forma de comunicarse y van aprendiendo con ellos. Van aprendiendo también y es una forma de ayudar también a la adolescencia, ¿no? Pero, ya te digo, esto de, por ejemplo, viajar, nos decían que no, que había padres que decían, no, mirá que yo voy a talpinar y a veces me tengo que tomar tres veces el mismo ónibus porque entra en crisis y entonces tenés que bajar, que se calme, esperar el otro ónibus que es la misma línea y así llegar hasta, o sea, un viaje capaz de tres, cuatro horas. Nosotros lo hicimos de corrido, éramos todos una gran familia, lo hicimos todo de corrido y apenas alguna cosita que otra, que común y cualquier niño que haga un viaje de ocho horas, que nosotros estábamos incómodos, lo hizo sin ningún tipo de problema. Entonces, digo, son las cosas que, por ejemplo, hicimos hace poquito, nos invitaron a un evento de básquetbol. O sea, José Luis Gringa, el secretario de Secretaría del Deporte, junto con Serendipia, que es un, o sea, donde Peñarol inclusivo hace básquetbol y defensor también. Bueno, nos invitaron a hacer un 3x3 de básquetbol y bueno, digo, vamos a probar. Sí, son muchos los deportes. Y aparte, ellos eran adolescentes y adultos, nosotros somos niños y adolescentes. Y bueno, consulté con los chiquitines y todo y fuimos. Y fue una experiencia única, ellos nunca habían jugado al fútbol, al básquetbol, perdón. Jugaron, sí, se invirtieron, o sea, se invirtieron, bárbaros. Entonces nosotros decimos, ¿hasta qué punto los límites no los ponemos nosotros o los padres sin querer? Digo, porque mismos se animan a jugar y nunca habían jugado y jugaban a la par de lo demás. Entonces yo, en broma decía, Peñarol, defensor y Carlitos Prado y Carlitos Prado. Eso te iba a preguntar, los principales miedos muchas veces los ponen los adultos, ¿no? ¿Cómo se acercan a la escuelita y qué cosas tienen que decirle a ustedes para decirles, a convencerlos y decirles, traeme a tu hijo que acá seguramente lo va a pasar bien? Mirá, los padres siempre, es una cosa que en pandemia fue creciendo igual aunque no estuviéramos actuando, se enteran por los medios, por YouTube, todas esas cosas, a veces alguna información hay y te preguntan o que no hay. En las escuelitas hay muy pocas, hay tres en sí, estamos nosotros, está el grupo Aletea también de una AMG y está en Toledo que está Verónica con la asociación ATU, que es una asociación de Asperger de Toledo Chico también que formó este año, el año pasado empezó a formar, se animó también a formar. Por suerte, todas ellas tienen vinculación con nosotros porque de alguna manera hemos tenido alguna interacción con ellos y bueno, me perdí en la pregunta. ¿Qué los padres en el momento que imagino que son los principales que tienen los miedos antes de llevarlos a un lugar? Entonces hablan conmigo, les mando fotos, videos, lo que hacemos y les digo que vayan y a veces hay chiquilines, es increíble, hay chiquilines que de repente sigan llorando que no, porque es normal llorando en ese puesto y al ratito se animan a integrarse y después no se quieren ir. Entonces los padres quedan asombrados porque eso también para ellos es una vivencia porque no están acostumbrados a que ellos estén sentados en la tribuna mirando a sus hijos. A soltarlos también a los hijos, ¿no? Exactamente, porque siempre están con ellos. Con ese apego. Y están con el tema de que van de una terapia a otra y a veces el tema de la diversión a veces se los dejan de lado porque es verdad, uno quiere como padre que sean, o sea, que se recuperen por decirlo de alguna manera o que cambien o algo, o sea, que el autismo en sí mejore en eso. Entonces, terapias por todos lados y a veces uno se olvida de la parte del ocio, de la diversión del niño. Cuando ellos entienden y ven que ellos se divierten y juegan, entonces ellos también disfrutan porque lo más lindo es sentarse en la tribuna y ver a sus hijos jugar al fútbol. O sea, hacemos partidos de fútbol con otras escuelitas y juegan con camiseta, con jueves. Tenemos unas imágenes preciosas ahí del trabajo que hacen. Recién ponías un poco en palabras algunos beneficios. Hay casos que nos puedas contar de, ¿no? Como decías recién, un niño que llega llorando y se va feliz o después no se quiere ir. ¿Y cómo es esa evolución de ver a los niños felices, integrados, compartiendo en casos así de que había miedo y temor en los papás y ahora es uno más en la cancha, por ejemplo? Había miedo en los papás y en nosotros. O sea, hemos visto procesos de niños a largo plazo que han sido increíbles. O sea, tengo, por ejemplo, un niño que cuando recién empecé, la primera experiencia que tuve, que siempre la cuento y pobre, siempre lo nombro, pero tal, lo voy a nombrar ahora. La primera vez que me iba a acercar a este niño a saludarlo, uno no tiene la experiencia de estar con niñas autistas. Entonces, se empezó a gritar, pero gritaba de una manera bastante fuerte y perturbaba a todo. Y uno, en el momento, lo que atinás a hacer era acarmarlo y fue peor. Se daba la cabeza con la pared. Se daba en serio, no era que te hacía la madre, no se pegaba. Entonces, hasta esa situación vos decís, ¿qué hago acá? Digo, no sé en quién me metí, ¿no? Pero con el tiempo uno va aprendiendo que ellos solos se van acercando a ti. Entonces, por ejemplo, a los dos, tres meses, de repente, estaba hablando con usted, así en el parado, así de, y de repente yo veo, pues siempre tiraba pelotas, yo veo que venían pelotas solas, tiraban pelotas, y yo miro y el único que estaba era él, en ese rincón ahí. Y yo le tiraba la pelota, le hablaba y no te contestas, no me miraba. Hoy en día, ese niño, me saco selfie, cada vez que se va, se me pone a mi espalda, o sea, para que veas la forma de comunicación que tienen ellos, que es completamente extraña, que nadie la puede, o sea, es difícil entenderla, él se para atrás mío. Algo tan sencillo que de repente tocarme la espalda para decirme que se va, él espera que yo me dé vuelta para que le dé el beso y él se va. Pero hasta que yo no le doy el beso ahora, él se queda parado ahí. En el momento que yo le doy el beso, él siempre se va a superar. Él agarró su pereta y se va. Y así también, o sea, otro niño también cuando llegó con la madre que no se soltaba la pierna de la madre, que fue la segunda clase que tuvimos, tuvo una intervención muy especial con Franco, que es mi hijo. O sea, Franco y Agustín son mis hijos que actúan como guías y Franco le habló. Yo le dije a la madre que entrara, que entrara con él a la cancha, con un niño, ¿no? Porque a ver qué... Y Franco, no sé qué le habló, no sé qué le dijo, se fue caminando la mano de Franco ese primer día, caminó, caminó, hicieron cono, caminaron con la pelota. Hoy ese niño se maneja solo, te pega con las dos piernas y siempre tienen algo especial con Franco, ¿no? Pero digo, ellos te buscan y te dan la manera de cómo ellos quieren estar, como ellos están cómodos y obviamente tenés que respetar eso, ¿no? Decías que jugaban con otras escuelitas, ¿son nuestras otras escuelitas con niños con autismo o otras escuelitas de fútbol? No, con autismo muy poco, o sea, te digo, la experiencia que tenemos es principalmente con síndrome de Down. Ah, bien. Y, o sea, el Esportivo Rodó, que es la escuelita de síndrome de Down de Salto, fue la que hizo el primer evento y bueno, y acá ya hemos hecho varios eventos con Creando Sueños, que es la escuelita de síndrome de Down de Pando, Abriendo Caminos, que es la escuelita de acá, de Montevideo, con Gigante de la Costa, que son con muchachos con problemas de retardo mental y eso y bueno, nos juntamos principalmente los cuatro y hacemos eventos de partidos con los chicos, con los grandes y bueno, y es cuando termina, cada uno lleva un trofeo, le das una medalla a cada uno, los nombrás uno por uno, le das una medalla y también eso, viste, que a veces uno dice, ¿cómo vas a llamar a niñas a exponerlo? A ellos les encanta. A veces no lo podés agarrar para jugar a la pelota, le vas a poner una medalla y ellos vienen enseguida corriendo, le ponen una medalla y ellos se van locos a la vida, aunque no te puedan hablar porque muchos de ellos no son verbales, no te hablan. pero se comunican. Se comunican. Sin lugar a dudas que todos nos podemos comunicar cada uno a su manera y queda claro que esto es más que beneficioso para los niños y para los padres también, que era lo que hablábamos un poco también, sentirse par, poder hablar de las cosas de tu hijo con otro papá que le pasa lo mismo. Y acá formamos un grupo de WhatsApp que lo formaron los padres. Yo lo formé para la comunicación, tuve que haber otro porque ellos se comunican entre ellos y de repente dicen bueno, mirá, pero si es un dentista para mi hijo y no es cualquiera. Entonces, yo te conozco a fulano, mirá, yo le diste el remedio, a mi nene le cayó mal, bajale la... O sea, no es que esté bien automedicarse. No, no, pero... Pero eso es la experiencia de uno se la da al otro. Se entiende. Y no se sienten tan solos porque a veces el tema del autismo, se va a que esté solo. O sea, tener un hijo en el autismo a veces te aparta de todo el resto de la familia. O sea, no tienen cumpleaños a veces. No digo todo en general pero la mayoría no hacen cumpleaños porque no van o si hacen un cumpleaños no los invitan o que actúen de distinta manera. Entonces nosotros, por ejemplo, este año tenemos pensado hacer una vez por mes el cumpleaños de todos los que cumplen ese año. Entonces, todos llevamos algo para comer que siempre lo que hace tanto el día del niño, eso lo hacemos. Aquilamos un pelotero. Se divierten como todos los niños. Es el tema de sentirse cómodos y respetar cómo actúan. Que para uno es extraño pero es la forma de ellos de comunicarse y que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con ellos. También tenemos esa discapacidad de no saberlos entender a veces. Pero tenemos que darnos cuenta de cómo entenderlos para que se puedan ¿Cómo pueden llegar las personas a la escuelita? Mirá, tengo el número mío de WhatsApp que está para todo para el club Carletos Pravidos que es el 097 30 28 14 Yo ya lo estoy anotando ¿sabes? Porque van a llamar para pedir el teléfono. Usted hablaba hoy de que había llegado a tener 50 niños. Hay cupos, hay gente en lista de espera, ¿cómo se organizan? Yo puse un líquido que lo llamen. Porque la verdad que es una cosa espontánea. O sea, yo te digo los guías que los había nombrado hasta Pablo Martirena que es mi mano derecha que increíblemente yo, o sea, en el baile de fútbol el club Carletos Praud tiene un rival, o sea, tiene varios rivales entre uno de ellos el Coba y Sinova y Pablo pertenece al delegado del Coba y Sinova. Y es mi mano derecha, o sea, es de otro club pero me viene a ayudar siempre y es pieza fundamental en el Pateando Mito. Después está, bueno, Franco Britos que es mi hijo Agustín que es mi otro hijo, Maxi, que es otro muchacho que salió del club también, otro jugador, Maxi Pascal, Laura, la secretaria, Rosario, Bocha, yo te digo, son todas las personas que más o menos me van dando una manito en el tema de estar con los chiquilines en la cancha y bueno, si vienen más niños pondremos más personas. Ya está publicado, ya mira, ya está ahí el teléfono, lo tenemos en el Zócalo así que se van a comunicar con vos seguramente muchas personas que quieren que sus hijos disfruten y se diviertan. La escuelita es gratuita, o sea, Carlitos Prado no cobra por la escuelita, nosotros tampoco, o sea... Pero es todo de forma honoraria para... Sí, siempre necesitamos que la gente se ponga la mano en el corazón y de repente cobo unos pelotas, ese tipo de cosas y bueno, y tengo que agradecer a los hermanos Zambrana que fueron los que donaron el dinero para que ellos tuvieran unas camisetas preciosas porque si no es imposible, o sea, los padres ayudan, colaboran, o sea, tenemos que ir a algún lado, bueno, hacemos una colecta, hacemos una buena colaboración, pero así nos vamos manejando y va saliendo por cierto, va saliendo espectacular. Gerardo, cuando usted tenga algún evento, alguna buena colaboración, nos avisa, nos manda mensajitos, ya tiene contacto con la producción, así lo podemos contar acá en la mañana en casa. Que sigan llegando muchísimos niños, un abrazo a todos esos niños, a todos esos padres, lo mejor para esta escuelita y a seguir pateando a Mito. Muchas gracias por venir. A ustedes, un saludo a toda la gente de Calditos Prado y de Pateando Mito, a todos los chiquines de Pateando Mito. Muchas gracias.